El invisible balón de fútbol de Leatherman. Imaginad una raza inteligente de seres procedentes del planeta penumbrio. Son más o menos como nosotros. Hablan como nosotros. Lo hacen todo como los seres humanos. Todo menos una cosa. Por una casualidad de su aparato visual, es tal que no pueden ver los objetos en los que haya una superposición brusca de blancos y negros. No pueden ver las cebras, por ejemplo, o las camisetas rayadas de los árbitros de la Liga de Fútbol Norteamericano, o los balones de fútbol. No es una chiripa tan rara, dicho sea de paso. Los terráqueos somos aún más extraños. Tenemos literalmente dos zonas ciegas en el centro de nuestro campo de visión. No los vemos porque el cerebro extrapola la información contenida en el resto del campo visual para suponer qué debe de haber en esos agujeros. Los seres humanos conducen de manera rutinaria a 160 kilómetros por hora por una autobahn alemana. Practican la cirugía cerebral y hacen malabarismos con antorchas encendidas, aun cuando una porción de lo que ven no es más que una buena suposición. Digamos que un contingente del planeta penumbrio viene a la Tierra en misión de buena voluntad. Para que se hagan una idea de nuestra cultura, les llevamos a uno de los espectáculos más populares del planeta, un partido de campeonato del mundo de fútbol. No sabemos, claro está, que no pueden ver el balón blanquinegro, así que se sientan a ver el partido con una expresión, aunque Cortés confusa. Para los perumbrianos, un puñado de personas en pantalones cortos corre arriba y abajo por el campo, le pegan patada sin sentido al aire, se dan unos con otros y caen por los suelos. A veces el árbitro sopla un silbato, un jugador corre a la línea lateral, se queda allí de pie y extiende los dos brazos por encima de la cabeza, mientras otros jugadores le miran. De vez en cuando, muy de vez en cuando, el portero cae inexplicablemente al suelo, se elevan unos grandes vítores y se premia con un tanto al equipo opuesto. Los penumbrianos se tiran unos 15 minutos completamente perdidos. Entonces, para pasar el tiempo, intentan comprender el juego. Unos usan técnicas de clasificación. Deducen, en parte, por los uniformes, que hay dos equipos que luchan entre sí. Hacen gráficos con los movimientos de los jugadores. Descubren que cada jugador permanece más o menos dentro de ciertas parcelas del campo. Descubren que diferentes jugadores exhiben diferentes movimientos físicos. Los penumbrianos, como haría un ser humano, aclaran su búsqueda del significado del fútbol del campeonato del mundo, dándoles nombres a las diferentes posiciones donde juega cada futbolista. Las incluyen en categorías. Las comparan y las contrastan. Las cualidades y las limitaciones de cada posición se listan en un diagrama gigante. Un gran avance se produce cuando descubren que actúa una simetría. Para cada posición del equipo A, hay una posición análoga en el equipo B. Para cuando quedan solo dos minutos de partido, los penumbrianos han compuesto docenas de gráficos, cientos de tablas y de fórmulas y montones de complicadas reglas sobre los partidos de fútbol. Y aunque puede que las reglas sean todas en un sentido limitado, correctas, ninguna capta realmente la esencia del juego. En ese momento, un joven, un don nadie penumbriano, que hasta ese momento había estado callado, dice lo que piensa. Presupongamos, aventura nerviosamente, la existencia de un balón invisible. ¿Qué dices? Le replican los penumbrianos talludos. Mientras sus mayores se dedicaban a observar lo que parecía ser el núcleo del juego, las idas y venidas de los distintos jugadores y las demarcaciones del campo. El don nadie tenía los ojos puestos en las cosas raras que pasasen. Encontró una justo antes de que el árbitro anunciase un tanto y una fracción de segundo antes de que el público lo festejara frenéticamente, el joven penumbriano se percató de la momentánea aparición de un abombamiento en la parte de atrás de la red de la portería. El fútbol es un deporte de tanteo corto. Se podían observar pocos abombamientos y cada uno duraba muy poco. Aún así hubo los suficientes casos para que el don nadie notase que cada abultamiento tenía forma semiesférica. De ahí su extravagante conclusión de que el juego de fútbol depende de la existencia de un balón invisible, invisible al menos para los penumbrianos. El resto de la expedición de penumbrio escucha esta teoría y pese a lo débiles que son los indicios empíricos, tras mucho discutir, concluyeron que puede que el chico no le falte razón. Un portavoz maduro del grupo resulta que un físico apunta que unos cuantos casos raros iluminan a veces más que mil corrientes. Pero lo que de verdad remacha el clavo es el simple hecho de que tiene que haber un balón. Partid de la existencia de un balón. Por alguna razón los penumbrianos no pueden ver y de golpe todo funciona. El juego adquiere sentido y no solo eso. Todas las teorías gráficos y diagramas compilados a lo largo de la tarde siguen siendo válidos. El balón simplemente da significado a las reglas. Esta extensa metáfora no es de muchos de los quebraderos de cabeza de la física. Esta extensa metáfora lo es de muchos de los quebraderos de cabeza de la física. Y resulta especialmente pertinente para la física de partículas. No podemos entender las reglas, las leyes de la naturaleza, sin conocer los objetos del balón. Y sin creer en un conjunto lógico de leyes, nunca deduciríamos la existencia de ninguna de las partículas. Fin de este breve resumen sobre los penumbrianos y el balón de fútbol de León Lederman.